También bomberos voluntarios rojos de San Lorenzo, digo rojos porque hay como 3 o 4 cuarteles en San Lorenzo. Este cuartel se ubica allí prácticamente en la cercanía también de una oficina en la patrulla caminera, frente a la UNA. Hay una especie de triángulo allí cuando uno llega a San Lorenzo o cuando sale de San Lorenzo con dirección hacia Asunción en la UNA o cuando llega hacia Asunción. Hay una especie de triángulo y allí en la esquina hay un cuartel de bomberos rojos y ellos anuncian que anoche 3 personas intentaron ingresar al local, robar lógicamente lo que tenga que hacer. Incluso nos comentaba uno de los voluntarios que hace poco también tenía esa intención de robar, incluso la planta alta tuvo que tirarse del techo. Dijo una persona y anoche 3 corrieron, entraron a la zona más o menos del arroyo, se encuentran las pisadas y compañía, pero ya no pudieron alcanzar. Nos dijo íbamos a seguirlo, pero después pensamos que es peligroso, por allí están armados y compañía y nosotros sin nada de nada. Sumamos uno más nuestro código ética que le pedimos a los chorros, ¿verdad? Sí, con bomberos no. Bomberos tampoco, ya dijimos, ¿verdad? No hay código. Iglesia no, y también el bombero, por favor. Porque son los que ayudan a la gente, esto, ¿verdad? Sí, al final, mira, se van a ser clientas cuando están huyendo en su moto, por ejemplo, cuando robaron algo. Sí, sí, caen y después ellos les auxilian, ¿verdad? Son ellos, ¿verdad? Para que tengan en cuenta. O caen, eso mismo, supuestamente, eso que ellos mismos iban a robar, por ejemplo, caen en un arroyo, pueden ahogarse, eso les puede ir a defenderse. Y si la Cámara de Diputados tiene el código ética, podemos pedirle a otras asociaciones que también tengan su código. Ahí ya. Bueno, Clemente Rivero, opero voluntario. Y por segunda vez, en el mes intentaba entrar. Sí, estamos cenando y escuchamos un ruido, y salimos a mirar y estaban tres tipos a escotar las instituciones. Nos acercamos más a ellos y empezó a correr hacia el arroyo. Rápidamente llamamos a los efectivos de la policía y se hicieron presentes. Entramos con los efectivos de la policía y ya no se le encontraron a ellos, ya corrieron totalmente. Hace ocho, diez días atrás, la misma cosa pasó, se subió hasta el tercer piso. Y de ahí se le pilló y saltaron, y cuando se le quiso seguir, ya corrió también hacia el arroyo. Es la segunda vez que nos está pasando en el mes. Sí, es decir que hay intenciones de estar robando. Tiene intenciones de entrar a robar algo de cuartel. Tiene intenciones. Y es peligroso. Tiene intenciones.